Y autoridades siguen tras la pista del sospechoso de homicidio en Moxie. Cristian Salvador Cervantes es señalado como el principal sospechoso de la muerte de Emanuel Estrada Rabadán durante una fiesta en la avenida Moxie. Autoridades creen que Salvador Cervantes sigue en algún lugar del Valle de Yaquima. Y el residente de...